Específicamente, como estuve comentando en la reunión que acabamos de salir, la semana anterior hubo una reunión de trabajo liderada por la autoridad marítima en la cual asistieron la Policía Nacional, entidades municipales, representantes de los gremios, justamente tendientes a darle una solución pronta y efectiva a estas actividades ilícitas que se estarían presentando puntualmente aquí en la Rada. Dentro de los compromisos de la Armada del Ecuador era tratar de intensificar las rondas, las rondas tanto pedestres como en los medios que tenemos, estar prestos y dispuestos las 24 horas a atender cualquier requerimiento, tratar de instalar un botón de pánico y bueno, es puntual en la Armada del Ecuador y adicionalmente compromisos de otras instituciones como por ejemplo la Policía Nacional, estar dando rondas más periódicamente con la Sirena, la Policía Municipal y el gremio, más que todo se comprometió a donar un reflector de alta potencia, el cual lo utilizaríamos periódicamente para estar realizando unas revistas, unas búsquedas en todo lo que es la Rada, tendientes a verificar alguna actividad que se estuviera haciendo en horas de la madrugada. Bueno, que estén tranquilos que todos los que hacemos la autoridad marítima, así como todas las entidades que están relacionadas al tema de la seguridad, ya estamos prestos y dispuestos a trabajar si es que es necesario los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año.